hola un saludo a todos bienvenidos de nuevo a este canal soy parjao y aquí estamos de nuevo con los peores juegos de roblox yo estamos en un tycoon por primera vez en esta serie de los peores juegos estamos en un tycoon es youtuber tycoon y tiene de 70.000 votos 50.000 negativos es muy raro que un tycoon tenga votos negativos normalmente la gente no suele valorar bien de momento hay que elegir por lo que se ve tu tycoon y lleva el nombre de diferentes youtubers de los cuales no conozco a prácticamente nadie menos a pewdiepie el gran pewdiepie que además parece que se que está libre voy a ver si puedo cogerlo vamos a ver si me deja entiendo pensaba que pensaba que me estaba diciendo que tenía que estar pensaba que me estaba diciendo que tenía que que meterme en su página para para poder jugar pero no es solamente para que me den un un extra de de dinero bueno pues como os decía es extraño que un tycoon tenga mala votación los tycoons son son muy populares cualquier tipo de tycoon suele tener la valoración positiva y mira que los hay que no están nada currados y aún así pues bueno gustan porque es entretenido al final es entretenido es el efecto contrario exactamente a los hobbies que por general lo que hacen es desesperar y que la gente siempre los bote mal por los tycoons suelen estar siempre votados bien por eso me ha extrañado muchísimo que que un tycoon estuviese mal valorado y me he metido a ver qué pasa aquí así de primeras me estoy temiendo lo peor ya desde el minuto 1 porque no sé a vosotros pero a mí no hay nada aquí que me recuerde a youtube 3 me temo que todo lo que tenga esto de youtube es el nombre del youtuber de la puerta y espero que no sea eso porque vamos yo creo que sería hasta hasta denunciable vamos está usar el nombre de la gente para para intentar ganar dinero bueno allí en frente estoy viendo algo que parecía tener algo que estaba el símbolo de youtube por lo menos pero en fin tampoco es que sea gran cosa vamos a ver vamos a ver cómo cómo evoluciona esto de momento es un tycoon bastante típico bastante bastante típico sin sin nada excepcional por así decir sin nada nada excepcional la la maquinaria y poco más porque tampoco veo por ahí gente disparándose dinero bueno hay uno saltando no sé muy bien aquí acaba de pasar un pavo real no sé cuál es su propósito qué intenciones tiene este amigo no sé si comprar un complex dropper no voy a comprar el lugar de normalmente suele salir bastante rentable poner el lugar del cuanto antes por dos a los suscriptores con con robux no sabe nada de estos no entiendo de momento nada de cuáles son los propósitos de de este juego aquí en la puerta se podría comprar algo creo que es para poner la radio pero no sé lo último que quiero es que me pongan música con copyright aquí así que vamos a seguir hombre a ver de momento hasta lo visto el taikún es como como muchos taikún hay de este de este estilo y que sin embargo están mucho mejor valorados así que de momento lo único que se me ocurre es que que realmente el nombre de youtube taikún sea simplemente un pues un clickbait un clickbait y que no y que esto no tenga nada porque también es difícil imaginar no como un como un canal de youtube podría funcionar con una máquina que tira cubos azules verdad o sea que qué no sé o sea imaginaos si mi canal consistiese en en vídeos sobre una máquina que tira el cubos azules no es muy probable que funcionase no tal vez sea por esto que la gente no le convence no le convence mucho este juego tampoco veo bueno no sé si todos han empezado hace poco pero tampoco veo grandes construcciones que es otro desde otra de las de las grandes características no de de un buen taikún que te tenga entretenido ahí construyendo algo interesante de momento compresura de momento la cosa es tirando a taikún de los flojos taikún de los flojos vamos a hacer una cosita como parece que lo que tenga esto de malo no lo vamos a ver aquí ya en poco tiempo voy a darle yo un poco de caña voy a ir consiguiendo dinero y mejorando cositas y tal y cuando empiece aquí a verse el primero al amigo que ha creado esto volvemos y os cuento hasta ahora bueno ya estamos por aquí de nuevo he terminado de construir toda la maquinaria ya vale solamente es esto no he tardado dos ni diez minutos realmente eh y ya tengo o sea simplemente hay un que tiene estas cinco pantallitas que veis aquí es son las cinco veces que hay que mejorarlo y luego estas máquinas yo o sea espero que no sea todo todo lo que vamos a montar en cuanto a máquina de ganar pasta pero bueno esto que de aquí lo he puesto sin querer y es todo lo que hay de youtube de momento vale o sea este este estupendo este estupendo botón este estupendo botón que no sirve para nada en el juego o sea es un decorado no sé no sé de verdad voy a recoger aquí un poquito que ha ahorrado de dinero y vamos a empezar a construir cosas porque me estoy temiendo lo peor vamos a empezar con muros a ver si puedo activar un segundo piso o algo así esto no sé lo que es vale unos daditos unos daditos de PewDiePie para que quede todo muy PewDiePie que no se note que esto es un click by del copón a una pistola de congelar que debe de ser lo que tiene este tipo que está intentando tocarme las narices vale entonces ya sabemos lo primero que vamos a comprar una puerta para sólo poder pasar yo y ahora si quiere el amigo perseguirme puede venir si quiere ay pero que me da el tipo eh ah bueno pues espérate porque no hay ventanas ya verás ya verás el por saco que me va a dar pero este tío de donde ha salido de donde ha salido este tío es que de verdad eh me crecen los troles pero vamos doy una patada a una piedra y salen tres troles oh un póster estupendo de PewDiePie vale vamos a ver si aquí está second floor diez mil ni más ni menos voy a recoger pasta porque no me queda ya vaya espero no si he cogido eso sin querer huyendo del tipo este pero vamos a ver muchacho no tienes casa venga que no saques la pistola no que no voy a quedar aturado ahí a que me dispares pero de verdad porque me tiene que pasar siempre esto a mi pero mira que hay aquí mira te dejo la voy a hacer como cuando se cuela un bicho voy a dejar la puerta abierta a ver si se va venga fuera bicho bueno voy a construir el segundo piso a ver que tenemos por aquí arriba muros caminos ah bueno un conveyor menos mal no se acaba todo en una planta ya me estaba yo temiendo lo peor se ha ido el bicho pues voy a cerrar que no vuelva seguro que se me ha escondido por aquí pero que es esto si tengo aquí otra puerta que se puede entrar y no hay nada para cerrarla que me estás contando entonces para que tanta puerta y tanto rollo madre mía super frío luces esto es lo más 400 robux para doblar suscriptores cuando tú ves aquí algo que ponga suscriptores en algún sitio o sea es que estoy seguro de que te gastan los 400 robux y es una tontería que no vale para nada no me extrañaría que sea eso lo que hace que la gente vote vote mal este juego que te gastan los 400 robux y el creador dice hasta luego y se va con ellos vamos a ver es que necesito 15.000 ahora bueno va pues vamos a hacer otro pequeño corte aquí ahorro un poco de dinero y vemos que más se puede hacer ahí arriba a ver si hay algo interesante mirad esto de aquí esto que veis esto es un según el juego youtube upgrade vosotros le veis algo de youtube a este upgrade o sea exactamente igual que cualquier upgrade de cualquier tycoon y esto es un youtube rewind upgrade ¿veis alguna diferencia con el otro? ninguna ¿verdad? pues esto es lo que hay esto es lo que se ha currado este tipo del juego y la verdad es que oye me renueva mi mis esperanzas en la humanidad que la gente esté votándolo tan mal porque joder verdaderamente se dan cuenta de que los están timando o sea el tipo que ha creado esto lo único que ha hecho es robar la imagen de unos youtubers muy famosos para conseguir el tener en su juego gente jugando y ganar dinero con ello o sea esto es de manual eh un robo a mano armada pero es que ya que lo haces ¿no? ya que tomas la imagen supongo que sin permiso porque porque dudo que que PewDiePie ande dando permiso para que alguien haga un juego de de Roblox con su nombre ¿no? y y los otros más de lo mismo pero bueno ya que le robas la imagen al menos currate el juego para que esas personas si lo ven digan oye pues mira este tipo me ha robado la imagen pero hay que ver que que bien que que juego más currado ¿no? voy a recoger todo lo que tengo aquí eh que juego más no sé no sé pero pero es que además de que robas la imagen haces un un Tycoon de mierda porque mira lo que hay son dos maquinarias que se construyen en un rato esto es todo no hay más además son las más básicas de 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 ningún Tycoon que haya visto las típicas lo básico y ya está sin añadir nada nada de nada eh y luego lo que es eh el juego está lleno de efectos bueno primero te te o sea te insulta la inteligencia diciendo que esto es un youtuber un grader cuando obviamente no es nada no tiene ningún tipo de caracterización de youtube pero bueno no solo eso sino que además descuida detalles tales como este observad voy a voy a comprarme un arma vale voy a comprarme un arma por ejemplo la la pistola esta que congela vale cojo la pistola que congela bueno vamos a ver si vamos a ver si la si la puedo coger vamos a ver o sea me está tomando el pelo no la puedo coger bueno pues sin arma sin arma porque eso también es un asco como todo en este juego supongamos que tengo un arma ¿no? y aquí mi querido vecino pues se ha montado unas estupendas defensas con una puerta ¿no? una puerta aquí que te impide que te impide entrar si intento atravesar esa puerta muero vale pues vengo por aquí y oh que sorpresa es una entrada como como un camión de grande y estás dentro de su casa le puedes matar tranquilamente mira aquí de hecho tiene un invasor ya al cual le está disparando flechas ahora me está disparando a mi me voy vale o sea para que veáis un todo el maravilloso sistema de defensa para que haya una puerta de 10 metros de ancho que no se puede cerrar no se puede cerrar pero eso no es todo ahora vais a verlo mejor ahora vais a verlo mejor bueno vais a verlo mejor si es que me deja que yo creo que se me ha bugueado porque si que he visto bueno de hecho antes habéis visto el tipo que que me ha invadido e intentado matarme con la pistola voy a probar con el glider este vale esto si que me ha dejado cogerlo y la pistola no me deja no se por qué muelle o sea queda aparte de eso de toda tu estupenda defensa te coges el muelle y a mi no me funciona ni se por qué pero te coges el muelle y entras por el tejado también y lo matas y ya está si es que da igual todo da igual todo así de bien pensado está esto bueno mira voy a recoger este dinero y hacemos eh construimos lo que se pueda construir por ahí arriba y se acabó se acabó de verdad no se os ocurra jugar a este juego no hagáis que este tipo gane ningún tipo nunca mejor bueno valga la redundancia valga la redundancia no permitáis que el creador de esta cosa este pirata este ladrón eh gane dinero con con ello porque de verdad que no que no se lo no se lo merece no se lo merece porque no ha puesto ni un mínimo de interés de decir porque aparte que tampoco es un tycoon que tenga o sea batalla bueno batalla pues salgo y me cargo a alguien pero porque si porque si no tienes ninguna ventaja esta amable chica que viene de frente se ha ido no se ha desaparecido eh puede intentar matarme si es un troll si es no se si es si es mala gente y tal pero realmente no tiene ninguna razón ningún motivo no no hay motivo para intentar pelearse con nadie aquí no tienes nada no no es trolear por trolear no tiene ningún sentido así que todo lo que hay de youtube es logos de youtubers robados y un botón bueno un botón que no sirve para nada o sea es el típico botón de youtube pero que aquí no no es un botón en el juego aunque aprietes no hace nada no hace nada eso es todo eso es todo de verdad no me extraña no me extraña la valoración aún debería de ser peor todo el mundo debería darse cuenta de de la jugada que ha hecho aquí este tipo y no quiero ni saber lo que pasa si te gastas 400 robux en esta mierda que hay aquí en el suelo a saber lo que pasa de verdad es que paso 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 de seguir jugando a esto paso se acabó pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado al menos o que os haya indignado mejor dicho espero que os haya indignado lo que ha hecho nuestro amigo aquí para sacarse unos robux dejad vuestros comentarios de que os ha parecido os dejo abajo el link por si queréis seguirme en redes sociales no olvidéis suscribiros y darle like si queréis más vídeos de los peores juegos de roblox adiós adiós ¡Gracias!